Estas son las 3 mejores texturas de animaciones para tu Minecraft Bedrock 1.20 Y estas texturas hacen que te cambie todas las animaciones de los mobs y de tu skin Y de los demás jugadores Así que te recomiendo que veas este increíble video para que puedas ver Las nuevas animaciones que te traen estos complementos Y como poder descargarlas Así que bueno, no me enrollo más y ahora si podemos comenzar con este increíble video Empezamos con el puesto número 1 A plus Este complemento o textura te trae un cambio en todas las animaciones de los mobs Al momento de estar caminando o interactuando con ellos Al momento de estar atacando, caminando y así Todos los mobs del Minecraft van a tener animaciones Y esto está muy épico porque así se ven mucho mejor los mobs al momento de estar jugando Minecraft Ya que les da un toque más realista al momento de estar moviéndose Y pues lo que me gusta de esta textura es de que Hace que se vea mucho, pero mucho Igual a los trailers de Minecraft con las animaciones que agrega Ya que sí, los aldeanos se ven muy parecidos a los trailers del Minecraft Y eso es un toque único de esta textura Porque sí, no son addons, son texturas Puesto número 2 F-Animation Esta textura es una de mis favoritas porque te cambia las animaciones de tu skin Y te agrega muchas, pero muchas mejoras al momento de estar agachándote Saltando, volando y más Ya que sí, al momento de estar interactuando con cada objeto O haciendo diferentes acciones Vas a poder ver muchas, pero muchas animaciones interesantes Como la de ponerse y quitarse la armadura O las animaciones de estar agarrando o cambiando de arma Como las espadas y picos Y pues cada uno de los objetos que estés usando va a tener diferente animación Como las espadas al atacar El pico al estar minando Los arcos al estar apuntando Y los tridentes al momento de estar apuntando y lanzando Así que sí, cada acción tiene una diferente animación Hasta la de correr Así que te recomiendo que te descargues esta épica textura de diferentes animaciones Puesto número 3 New Player Animator Esta textura es una de mis favoritas Porque también te cambia las animaciones de tu skin Y pues hace que se vean más realistas Además, en comparación de F-Animation Esta textura te cambia diferentes animaciones Así que no son todas iguales como el de F-Animation Y pues lo que me gusta es su forma de atacar Y estar usando los objetos Porque sí, estas animaciones son tan épicas Que son iguales a los del complemento de Minecraft Java Y pues cada objeto tiene animación Y cada acción que hagas va a tener una ligera animación Y pues qué te puedo decir Es épico Y ahora vamos con los links de descarga Empezamos con el primer puesto A+, te tienes que ir hasta abajo de todo de la página En la opción de descargas Le picas al link Después le picas a No soy un robot Después esperas un poco hasta que llegue al 100% Y después a HeadDomulot Luego el siguiente link Y se te va a estar descargando automáticamente ya esta textura de animación Y ahora vamos con la textura F-Animation Te tienes que ir hasta abajo de todo de la página En la opción de descargas Picas a descargar Al siguiente link Después te va a estar apareciendo esta página Te tienes que ir un poco más abajo Y picarle a F-Animation U7 Después te va a llevar a las páginas de Link Vertice Que nomás le tienes que picar a Free Access Y después al cuadro naranja Y después le tienes que picar a Esquipear Y pues te tienes que esperar cada 10 segundos a Esquipear Son 3 veces Así que vas a tener que esperar un poco Y ir Esquipeando Y después ya te va a llevar al link de Mediafire Y nomás va a faltar que lo descargues Y lo instales Y ahora vamos con el puesto número 3 New Player Animatio Ya tienes que ir hasta abajo de todo de la página En la opción de descargas Le picas al link Le picas a No soy un robot Esperas unos segundos a que llegue al 100% Y después a HeadDominal Luego el siguiente link Y se te va a estar descargando automáticamente Ya para que nomás lo instales Que por cierto Te recomiendo que veas este increíble video Y bueno Espero que les haya gustado mucho por mucho este video Y si quisieran ver una tercera parte De texturas o addons de animaciones Pues les recomiendo que este video llegue a los 200 likes Así que bueno Ya sabrán ustedes Si quieren ver una tercera continuación Así que Yo soy Branster Y nos vemos Así que adiós